Estamos muy conformes porque lo comentábamos con la Junta y lo comentábamos con autoridades que están en campaña para estas elecciones, que fue un extraordinario marco cívico con lo difícil que es, con los protocolos, con el hecho de tener que hacer una declaración a la entrada, que te tomen la temperatura, que tengas que seguir todo el protocolo, el distanciamiento. Se comportaron muy bien, pero muy bien, tanto las agrupaciones que participaban políticamente, sus apoderados, los fiscales, las autoridades de mesa. Estamos extremadamente conformes en un contexto súper difícil. ¿Han sabido de otras experiencias en universidades que hayan hecho elecciones en este contexto o les toca vivirlo de manera única? No, sabemos por ejemplo que hubo elecciones. No tengo hoy información de que haya habido una elección con voto directo. Sí sabemos que hubo elecciones en universidades que eligen asambleístas. Pero la experiencia esta del voto directo, ¿cómo lo tenemos? Obviamente con menos participación, mucha menos que cuando estás en actividad plena y con todo el mundo acá. Pero hubo una participación importante en docentes, en no docentes, el número de estudiantes y de graduados, pensando que más de la mitad de los empadronados no son ni siquiera de la ciudad, que son de otras provincias, fue importante. Esperamos tener algún dato pronto como para perfilarlo, pero realmente absolutamente conformes con lo que se hizo hasta ahora. Desde todos los claustros han mencionado la organización que han tenido estas elecciones debido al contexto, pero todos han quedado con una mirada muy optimista. Mira, la gente estuvo agradecida y creo que lo primero fue lo que planteamos desde el primer día, desde allá de marzo del 2020, cuando en sintonía con lo que está planteándose a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, apostamos porque primero era cuidar la salud y la vida y después ver cómo hacíamos para funcionar lo mejor posible en esas condiciones. Pensemos que el 19 estamos poniendo en funciones a todas las autoridades nuevas elegidas con una renovación reimportante, justamente en este contexto, los consejeros que venían con mandatos prorrogados y los decanos venían muy agotados porque ya terminando su mandato prácticamente tuvieron una extensión y el cansancio pesa, los estudiantes se fueron recibiendo, los graduados que venían extendiendo sus mandatos, fue muy complejo para todos y realmente le pusieron el cuerpo y pudimos mantener el funcionamiento de los consejos aún en esa situación y la conducción de las facultades.